Muchas personas me han preguntado ¿por qué sueño con frecuencia o qué pasa cuando sueño? Pues permíteme decirle que entre los sueños hay sueños que son producto de un mal dormir. De pronto toda una vida de estrés se disparan sueños, productos de la propia imaginación. Pero también existen los sueños diabólicos que son diseñados por Satanás como dardos para colocarlos en tu mente, para llevarte a hacer lo impropio, lo indebido y lo que a Dios no le agrada. Pero también pueden ser mensajes de Dios para tratar contigo. En Job 33 verso 14 dice Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.